¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo estás? Un nuevo video de hoy, estamos aquí con nueva gente Y el día de hoy nos encontramos en Roblox una vez más Riot Fall Beta Es el juego que vamos a probar el día de hoy Que bueno, es una beta, dice Bienvenido a Riot Fall Una nueva experiencia de FPS acción Riot Fall está en beta temprana Estamos apenas comenzando nuestro viaje Y tenemos mucho más trabajo que hacer Esperamos que te quedes para el paseo Traído a ti por rodeo interactivo Etiqueta de estirador en primera persona Disturbios, caída de armas realistas Ok, ya va por el 90% 95, 99 Y... ¡Perfecto! Estamos dentro del juego Ok, ok Ok, y es un Call of Duty totalmente Es increíble ya el inicio Obviamente, no sé cómo me va a ir de FPS Pero ya lo que viene a ser esta parte de la tabla de acá Mi nombre con un rango Bueno, Robux hay acá arriba Bueno, para jugar Settings A ver qué se puede hacer Gráficos Está todo por default Obviamente Pero... Nada Y esto lo vamos a... Lo vamos a subir Creo que esto... No sé si es un tema de visión Cámara Automatic setting Está bien Todo por default, ¿no? Todo por default ¡Perfecto, chicos! Bueno, a ver Loadout Perfecto Aquí tenemos nuestro equipamiento ¿No? Nuestra clase, básicamente Custom Tenemos la... La Glock Básicamente Se puede ver que... Que bueno, hay... Dos cosas Que bueno, se van a ir supongo que desbloqueando Por lo que veo No tenemos nada para desbloquear Tenemos una M4 Customizar Camuflaje Tampoco tenemos camuflaje No tenemos nada Nivel todo cero, chicos Recién ahora estoy probando el juego Literalmente acabo de iniciarlo Así que... Perfecto Bien, vamos a ver la Play Y bien, tenemos tres modos de juegos 2 vs 2 Free for all Y kick play Es un team deathmatch, básicamente De 6 contra 6 Y... Vamos a probar los tres modos ¿Qué les parece? Vamos a probar Team deathmatch primero Y vamos a ver si encuentra Partida Ok, parece que sí Parece que ya Literalmente ya cargó Ok Bueno, estamos acá en un gameplay Una partida ya comenzada Básicamente 14 a 2 Me están cargando las texturas El juego se ve ultra realista Mal Y creo que este mapa Posta está en Call of Duty, eh Creo que este mapa está en Call of Duty Estoy seguro Pero bien, a ver Bueno, ok Ah, sigue cargando las texturas, eh Cada vez se ve mucho mejor el juego Puede que me esté tardando Porque bueno, mi PC no es Eh... Súper potente, muchachos Lo estoy probando recién ahora Encima tampoco le bajé los gráficos Ni nada Para que se vea un poco Un poco bien Digamos que Se nota que es de buena calidad Yo lo tengo en calidad de automático O sea, creo que si le subís a A todo Se va a ver mucho mejor el juego Pero bueno Eh... Hay que ver qué onda Hay que ver qué onda Yo veo que hay gente Nivel 16 62 por allá Veo que mis compañeros tienen niveles Ya un poco No encuentro a nadie Estoy Eh... Paseando por el mapa Veo los puntos rojos Pero claro Ya una vez que voy a ese lugar Ya no están ahí Pero bueno Hay que tener un poco de cuidado ¿Cuántos somos en la partida? Ok De enemigos son 4 Y nosotros también somos 4 Ok Ok Estamos iguales Así de equipo Pero bueno Vamos ganando por Eh... 18 puntos Ahí veo uno Ah, no le puedo disparar todavía Porque recién reapareció Vamos a buscarlo Ok Se puede hacer el sprint Ah, sí, sí, sí Le puedo disparar Sí le puedo disparar Ok Lo rojo salta Porque es el enemigo Ok, perfecto Acá vamos a hacer nuestra primera kill Bien Lo que veo Que también O sea Aprestando doble shift Puede correr a lo loco ¿Se puede deslizar? Creo que no Sí, sí Sí, sí Se desliza Ah, es increíble este juego O sea Las mecánicas son buenísimas Ok, otro Bien Otra kill más Acá creo que al fondo hay otro Ahí lo veo No sé cómo hice para verlo muchachos Eh, porque la verdad Ah, ok Ahí es el spawn Bueno, ese no se está ni moviendo Ok No, no la voy a contar a esa kill Pero bueno Me suma, me suma Me sirve, me sirve Bien Llevamos 27 kills Claro, porque casi que los enemigos ni se mueven Y lo mato a pistola Ay, casi que lo mato a pistola Volveme Si lo mataba a rifle Lo mataba a su Lo mataba yo Pero bueno Mataron a mi compañero Pero bueno, lo elimino yo ahora Let's go Acá hay uno, ¿no? No, es compa Es compa, es compa ¿Dónde hay más people? ¿Dónde hay más people? Es muy god, eh Muy god de verdad A ver, guarda acá Ok, este se deslizó Pero miró justo para un lado Que no, no había nadie A ver, me voy a deslizar También hice lo mismo que él Ay, ay, sí, sí Ah, si estaba hace un Si estaba hace un momento Ah, no Fiat Ok, me bajaron por Por primera vez Eh, me salió de la nada ese tipo Mira, también También hay Replay, eh O sea Me muestra Cómo mataron God, eh Me encanta Me encanta este juego Este tipo de juegos A mí en Roblox Me encanta Obviamente que Grabando Me va a ir mejor Así que seguramente Le podría echar un par de horitas Tranquilamente Bien, bien Cuidado, cuidado ¿Qué fue eso? Acá atrás No, pará Eso es mi compa ¿Qué no? Me está disparando a mí Mi compa Puede ser, eh Puede ser posiblemente ¿Cuántos somos? Ahora somos más, eh Pero somos más nosotros, ¿no? El equipo enemigo Eso es Está bueno por un lado Pero también está Está malo por otro Porque Encontrar una kill Va a ser Sumamente complicado Supongo que hay gente Por este lado Porque Por acá no hay Compañeros Y capaz que Reparecen por esta zona Eh, lo que sí El juego se ve Muy bien, eh Yo no lo tengo Los gráficos Al máximo Pero Debe verse Increíble ¿Que lo podríamos probar? Sí Pero No sé Si ¿Qué podría llegar a pasar? Guarda que hay cañón Bien Matamos Bien Doble kill Perfecto Cargamos Recargamos En realidad sería Ah, mira O sea, recargué sin creer Pero ya está cargada La arma Tipo, o sea Se puede cargar Pero bueno A ver Vamos por este lado Ojo Ojo Era malo Flasheé Ya flasheé porque vi el nombre Atrás de mi compañero No No Me mató de manera estúpida Mío Y él tampoco me disparó Encima Se me quedó mirando Ah, sí Me mató sin apuntar Terrible Yo apunto Yo apunto porque Porque sí Pero Capaz que Se pega más sin apuntar A ver Ojo Ojo Que también trepa También trepa el personaje Bueno, espera Bueno, ahora no trepo Pero recién lo hizo Se ve que Que para ser una beta, amigo Uy, 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 uy Uy, mi aim Uy, mi aim Uy, mi aim Bueno, por suerte Lo pudimos matar Acá hay uno Acá hay uno Mira, mira Trepa, trepa, trepa Bueno, ahora no me dejó Acá hay uno Lo vi recién Ah No, otro más No, re de vuelta, amigo Me re una locura, boludo Ok, ganamos Victoria 49 a 11 Uf Una paliza, eh Qué buena partida, amigo Qué buena partida Increíble Y salimos segundos, eh Tenido nivel 3 Nos hicimos unas 10 kills Y morimos 3 veces Yo creo que está bien Para la primera partida Está más que bien, eh Bueno, chicos Ya estamos en el modo Free for all Vamos a ver qué sale Son Todos contra todos De 8 jugadores, básicamente Así que bien Ahí vi mi primera víctima O El primero que vamos a matar, ¿no? Realmente Mira, ahí tiene una granada Que no hizo daño Nadie Acá hay uno Ok, nos llevamos la primera kill, eh Ojo Ok, ya La segunda, la segunda Sí, sí, sí Bien, bien Nos quedamos acá Pasamos para este lado Guarda, guarda, guarda Porque acá Creo que hay Más nivel Más nivel que en el Team Deathmatch, ¿no? En ese Se quedó buggeado ahí O estaba campeando La verdad que no lo sé Qué estaba haciendo Perfecto Vamos a ganar por allá Hay bien uno por ahí Por las escaleras Sí, está por acá Está por acá Bien, menos mal Que le pudimos agarrar Por la espalda Porque si no Iba a ser medio complicado Puedo tirar una flash por ahí, ¿no? Ahí hay uno, ahí uno, ahí uno Ok, se escondió ¡No! Casi que lo mato, amigo Cinco de vida lo dejé Cinco de vida lo dejé Nada, un toque Un toque Literalmente Un toque Pero bueno Ok Granadita por allá A veces hace daño A veces no Hace que viene Flash Amigo casi que no lo elimino, ¿eh? Y eso que Que me halló ¡Ay! ¡Fuck! Uf! 37 vidas que Ahí me estoy curando Acá hay uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me mató de ahí arriba? No, me mataron de atrás Ok No pasa nada No pasa nada Bueno, menos nos llevamos la kill ¿Cuánto vamos? ¿6 a 6? Ok No creo que es igual Tenemos esa granada por ahí ¡No! ¿Qué pasó? ¿Me maté solo? ¿Pero es como? ¿Cómo si estoy Abajo? Amigo ¿Me maté solo? No me lo puedo creer Me maté solo Me maté solo con mi propio granada Una cosa de locos Uy, no Me quedé sin balas Olvídate Olvídate que no le pegué nada Encima Se entró a quedar esperado Y acercarme un poquito más Pero bueno No, me emocioné Otra vez Nah Se llevó dos kills encima No regalás Literalmente Uno perdidazo Y el otro que no pega un tiro O sea yo No, no estoy pegando nada Ojo Ojo que Encima vamos segundos Al primero va 11 kills Uf No, ya tomo mucha distancia Pero bueno Hasta que no termine la partida No sé lo que va a pasar Así que bien Vamos por esta zona No puedo creer que haya gente Que se pone a campear Ahí No ¿Por qué cuando me encuentro a uno Me encuentro a dos? Inentendible eso Granaditas Granaditas Por doquier Acá hay people Acá hay people Acá hay disparos No, ¿qué hizo? ¿De granada me mataron? Sí, se ve que sí Sí, me mataron con granada Creo que estaba con la granada en la mano No, ¿no? Se explotaba él mismo Me parece O eso intentó No, ¿cómo no lo voy a eliminar? 17 de vida Es que no podía cambiar El arma más rápido ¿Qué rápido que son? Literalmente yo no sé Si me muevo así Uy, le cayó una granada Justo ¿No podés crearlo? Vos podés creerlo, boludo No me lo puedo creer Ok Bueno, vamos Estamos terceros, eh Bueno, gracias por la kill regalada No, hermano No, estoy pegando lo mismo Que me estaba pegando antes, eh Estoy pegando Muy poco, hermano Muy poco estoy pegando No No Lo reto de regalada No, me mata Mirá vos Mirá vos, mirá vos Mirá vos Mirá vos No Ay, Dios Antes que pueda tirar la granada Ok, quedé segundo Quedé segundo con 12 Es que raro que quede segundo Porque el otro Murió menos que yo ¿Cuánto vuelve? No, creo que Él me ganó En teoría Creo que no caí No sé por qué Podría que quede segundo Quedé tercero, boludo Y bueno chicos Estamos en el modo Dos contra dos Vamos a ver cómo nos va la partida La verdad que bueno Acá empezamos con una primera kill Perfecto Este mapa es mucho más, chicos Y acá está el otro No lo eliminamos Y nos eliminan a los dos Mi compañero parece que está parado Como un poste de maniquí Pero no pasa nada Bueno, que nos han eliminado la primera partida Y no pasa nada Porque bueno, nosotros también nos llevamos una kill Así que vamos dos a uno Y bueno, yo voy a tirar granaditas Voy a tirar también una flash Yo tiro de todo, ¿no? Pero al final está por acá el enemigo Nada que ver Ok, hay otro por ahí Justo creo que mi compañero se lo bajó ¿Puede ser? Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que mi compañero me ayude a ganar la partida La verdad Eh, bien Por acá Ah, ok Ok, bien No le hice nada de daño 72 de vida le quité O sea, le queda Perfecto, mi compañero Bien, mi compañero se bajó uno Perfecto, perfecto Voy a ayudarte, voy a ayudarte, brother Acá hay uno Bien, lo eliminamos Perfecto, bien, vamos Eh, 5 a 3 Perfecto Me sirve, me sirve ¿Guardas que se lo bajaron a mi compañero? ¿Qué onda? ¿Por qué de repente apareció al lado mío? No sé No sé cómo lo hizo Ok Mi compañero va del otro lado Yo voy de este Perfecto, no hay nadie por acá Guarda que están por esta zona de acá atrás Ojo, granada Hice una kill con granada Perfecto Bien, por acá no hay nadie Necesitamos 2 contra 2, eh Pero yo solamente encuentro a 1 No vengas por el mismo lado que yo, brother Te van a matar Fácil Ah, ok Bueno, ahora sí me hubiera encantado que venga conmigo Bueno, ahí creo que mi compañero lo va a vengar No, también murió Perfecto Vamos, 8 a 5 Está por acá loco Está curando No sé qué hacías ahí No sé dónde estará Hermano, no puede ser Qué campero, ¿no? Qué campero, boludo Ahora está él solo Ahora está él solo ¿Por qué está él solo ahora? Su compañero lo abandonó, lo dejó tirado Perfecto Ahora sí, son de vuelta 2 contra 2 Su único compañero Así que ¿Qué pasa, brother? ¿Estabas tirando granaditas por todos lados? ¿Estabas campeando? Me asusté Bien Acá hay otro Perfecto Ahí vinamos No Reganamos Ahí está No lo veo Acá hay uno Acá hay uno Venimos Estoy de un toque Generalmente puede ser que Haya otro de este lado Como dije Pero bueno Lo matamos Bien Sí te da 10, ¿eh? No tengo ganas Veamos Otra vez Estaba uno solo Otra vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bien Bien Está por acá Está de este lado Con las ganas ¿Listo? Estaba recargando justo Ahí se unió otro Se unen Y se van, maludito Es increíble No ¿Cómo le voy a dejar 17 de vida? Bien Ya quedan solamente 5 segundos Literal Terminó la Primera partida Señores y señoras 23 a 14 Y bien 16 kills Me hice Y morí 7 veces Bien Y justo La eliminación Queda Bueno Mi kill Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este juego La verdad que a mi me encantó Es un juego que Capaz Le echo Un par de horitas más Porque de verdad Que me gustó mucho Es un juego Que es muy parecido Al Call of Duty Completamente Es un juego Que bueno Es frenético Hasta ahora solamente Tenemos una sola arma No sé cómo será el tema De tener más armas Más skins Seguramente es mucho Con el tema de Robux Que es algo que bueno A mi no me gusta mucho Pero después lo demás Me parece un juego Bastante divertido Bastante bueno Por ahora no veo Que sea pay to win Porque todavía Claramente No investigué Tanto sobre el juego Solamente lo jugamos Ahora en unas partidas Y la verdad que se ve Bastante nivelado Todavía porque se ve Que hay gente nueva Es un juego Bastante Es una beta Es una beta Entonces es un juego Que recién apenas Está comenzando Así que por ahora Está bastante entretenido Y bueno nada chicos La verdad que Espero que a ustedes Les haya encantado el video Espero que les haya encantado El juego Que lo jueguen Que lo prueben Y sin nada más Que decir chicos No olviden suscribirse Dejar un like Comentar Y también por último Activar la campanita Y en la descripción Van a tener mis redes sociales Si quieren seguirme Por TikTok Por Instagram Y por otras redes sociales más Así que nada chicos Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau